Los periodistas Cuatro aspirantes a la candidatura del PRI para gobernar Puebla parecen estar jugando a sumar el cero cuatro veces con un resultado fácil de adivinar. Si el uno ha venido sumando toda su vida hasta donde dé sin obtener resultados, su valor en ecuación corresponde al cero. Si el otro ha recibido únicamente el beneficio de las ganancias económicas por ser parte del juego político de sus empleadores, su peso en asuntos de grupos políticos no vale nada, es cero a la izquierda. El tercero fue llamado porque alguien debe parecer solvente por aquello de tener con qué apostar, pero su pasado inmediato no le ayuda. Llegó a la política por dinero y solo eso lo sostiene. Pero de peso político, nada, cero. Y si el cuarto recibió bola ensalivada en la convocatoria para servir de factotum, para levantar la mano del ganador, pues su peso también es de cero y su papel desde hace mucho tiempo ha sido llenar la escenografía. Así el escenario, los cuatro alegres compadres dejaron fuera del acuerdo a Enrique Doher en una clarísima maniobra inspirada en el pasado, donde la única mano visible es aquella que no puede ni debe aparecer, pues tan solo pronunciar su nombre atrae fantasmas, levanta polvos de viejos lodos y amenaza con hacerse película. Qué triste papel el del PRI en Puebla, tan lejos de Dios y tan cerca del pasado que lo compromete. O por lo menos así me lo parece.